¡Hola de nuevo! Bienvenidos al Sabor de la Historia. El próximo par de episodios los voy a dedicar a el chocolate. El chocolate, que se fabrica a partir de las semillas, de las habas de cacao, pues como ya sabéis es un producto que a día de hoy es de los más populares de toda la gastronomía en general, en casi todo el mundo. Y bueno, también pues es originario de América y es donde se sigue cultivando en su gran mayoría, aunque ahora su cultivo se practica por otras partes del mundo, pero es originario de ahí, tanto con el chocolate como la vainilla, dos productos muy consumidos en la gastronomía, sobre todo en los postres. Bueno, pues España tiene una gran historia respecto al chocolate, pese a que cuando los primeros españoles llegaron a América y vieron estas sencillas semillas parecidas a almendras, no les llamaron mucho la atención, pero no pasó mucho tiempo hasta que aprendieron de los nativos, pues las grandísimas propiedades y lo delicioso de consumir este producto. Y bueno, con el tiempo se fue adaptando hasta lo que tenemos hoy. Pues os voy a enseñar hoy una manera de preparar, en los próximos dos vídeos, cómo preparar el chocolate desde la, desde el haba, desde la semilla, hasta el producto que se consumía más en el siglo XVIII, que era una bebida, una bebida de cacao bastante espeso que se podía consumir o caliente o fría. Ahora lo que vamos a hacer es preparar las habas de cacao para poder ponerlas en un molde y fabricar nuestras propias tabletas de chocolate. Bien, pues aquí tenemos las habas que ya están fermentadas, porque una vez que se extraen de la vaina, pues hay que fermentarlas y posteriormente vamos a tostarlas. Ya huelen muy bien, de hecho, huelen como chocolate, huelen muy, muy bien, de hecho. Y cuando las cocinemos van a oler incluso mejor, van a oler muy parecido a un brownie recién hecho. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerlas en una sartén y tostarlas en la sartén sin parar de moverlas, porque no queremos que se nos quemen, pues unos cinco minutitos más o menos hasta que tengan este aspecto. Estas son habas que ya están tostadas. Podéis ver la diferencia, que estas están pues de un color marrón más intenso y la parte de fuera se les extrae con más facilidad. En casa, pues lo podéis, si decidís imitar este procedimiento, os recomiendo que lo pongáis simplemente en el horno a 180 grados unos, con el horno precalentado a 180 grados unos 4 o 5 minutos. Id probando, id mirando de vez en cuando, no vaya a ser que se los quemen, porque se los pueden quemar muy fácilmente. Depende del horno, depende de la semilla, pues dependerá un poquito del tiempo, pero metedlo en el horno solamente eso, unos 5 minutos más o menos y hasta que veáis que ya tiene un tono marrón oscurito. Bien, esto ya está prácticamente listo. Los símbolos para saber que ya está listo es, como he dicho primero, el olor. Huele muy bien, huele como un bizcocho de chocolate recién hecho y también porque la cáscara de las vainas, de las habas, perdón, se empiezan a agrietar. Así que cuando empecéis a ver esos síntomas, ya dependiendo de cómo lo queráis de tostado. Mientras más lo tostéis, pues tendrá un sabor a chocolate, por así decirlo, chocolate negro más intenso y mientras menos lo cocineis, pues tendrá un sabor más afrutadillo, por así decirlo de alguna manera. Bien, esto ya está listo. Huele muy bien, una pena no poder enviaros el olor a través de la cámara, así que vamos a ponerlas aquí con las que ya están preparadas. Bien, pues ya tenemos nuestro cacao preparado para el siguiente paso. El siguiente paso va a ser, pues simplemente pelarlo. Tienen una cascarilla fina, parecida un poco a la que recubre los cacahuetes y se puede quitar, una vez que esté tostado, se puede quitar con gran facilidad. Y aquí tenéis, esto es, pues, entre dos enormes comillas el chocolate que nos comeríamos nosotros. Solamente requiere un poquito más de preparación. Es normal que algunas vainas, que algunas habas, perdón, se descompongan, se rompan a trocitos, algunas de ellas se vuelven un poco quebradizas. No os preocupéis, simplemente recolectad los trocitos y colocarlos todos juntos para poder seguir procesándolos. ¿Ves? Esta se ha desmenuzado, es completamente normal. Simplemente vamos a coger los pedacitos y a separarlos de la cáscara. Simplemente eso. Es normal que ocurra. Aprovecho para contar un poco más sobre la historia del chocolate. Cuando llegó a España, bueno, pues, era mucho, mucho más popular durante mucho tiempo que el café y el té. Consumir chocolate era, pues, en España lo considerado lo mejor, no lo más deseado. Y, como suele pasar, cuando llega algún producto exótico, porque el cacao no se puede cultivar aquí y, por lo tanto, era exótico y era caro, pues, al principio solamente llegó a las clases, pues, más adineradas, a la clase noble, etcétera. Pero poco a poco se fue difundiendo entre el resto de la población, donde se originaron un montón de, pues, de rituales y de ceremonias para consumir el chocolate, porque, como ya he dicho, era algo muy apreciado, muy bien visto socialmente. Así que, como os imagináis, bueno, pues, hasta hoy ha calado bien. Ya no tiene tanto ritual, pero es algo que está presente prácticamente en las casas de todos nosotros ahora mismo. Bien, pues, ya tenemos aquí nuestro cacao sin la piel. Como podéis ver, pues, tiene un aspecto bastante bonito, tiene como unas betas doradas, tiene un aspecto de lo más interesante. Y el último paso que nos quedaría para convertirlo en una tableta de chocolate es, pues, un paso que, desgraciadamente, en métodos antiguos era bastante pesado, que es molerlo. Vamos a añadir un poco de azúcar, que se hacía para compensar, obviamente, lo amargo del sabor del chocolate sin tratar, porque el cacao puro, tal y como está ahora, es muy amargo. Yo ya me he acostumbrado un poco al sabor. De hecho, me gusta en trocitos pequeños, está bastante bueno, pero para consumirlo en grandes cantidades, pues, es recomendable añadir un poco de azúcar. Y, una vez que añadís el azúcar, añadís los granos de cacao, y utilizad un buen mortero, a ser posible de granito, para molerlo hasta que se convierta en una pasta lo más fluida posible. Con métodos antiguos, e incluso con métodos modernos, es muy difícil dejarlo en un estado como el chocolate comercial. Me explico. Siempre vais a notar una textura un poco arenosa cuando hacéis este tipo de chocolate en casa. ¿Por qué? Porque para molerlo necesitáis una serie de molinos, una serie de herramientas de molienda muy específicas que dejan el grano del cacao en un tamaño muy, muy pequeño. En nuestra boca, la lengua, puede detectar partículas muy, muy pequeñas. Incluso, imaginaos, algo del tamaño de un pelo, con lo fino que es, nosotros lo notamos en la boca como si fuera enorme. Pues, por esa razón, cuando lo molemos con este tipo de herramientas, siempre vamos a notar que el chocolate que producimos va a tener una textura un poco arenosa. No obstante, eso no afecta al sabor. Es simplemente una textura extra que tiene, que hay quien incluso le gusta. Simplemente estoy avisando. También, si disponéis de una cocina moderna, es mejor que lo hagáis en una picadora, en una batidora moderna. Porque esto es un trabajo arduo. Esto lleva mucho tiempo ahora moler el cacao hasta el punto óptimo. Además, si donde vivís hace un poco de frío, se os va a ir solidificando y va a ser incluso más complicado. Así que, agradeced que vivimos en una época en la que hacer esto es bastante más fácil de lo que era en el pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podéis ver, esto ya se está volviendo, pues, como una... se está convertido en una especie de polvo. Todavía está un poco grueso, ¿vale? Pero ya se está pulverizando. Pues esto no es suficiente. Hay que seguir moliendo hasta que, como he dicho, se empiece a convertir en algo fluido. En algo que se asemeje más a, digamos, a un líquido. ¿De acuerdo? Que si no, no se le puede dar luego forma. A ver, esto lo pones ahora mismo en un molde y no se convertiría en lo que consideraríamos una tableta de chocolate. Así que, hay que, como ya he dicho, insistir, insistir, insistir e insistir. Si lo hacéis en una máquina moderna, ya veréis cómo al principio parece que no ocurre nada, parece que nunca va a licuarse, pero si insistís, se acaba licuando. Se acabará convirtiendo en chocolate líquido y entonces será el momento de verterlo en un molde. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está hecho nuestro chocolate. Ha salido muy bueno. Esto es un chocolate negro, muy negro, no tiene apenas azúcar y, como podéis ver, aunque está líquido, cuando lo pruebas, se nota esa textura arenosa de la que estuve hablando antes. Sin embargo, como podéis ver, es fluido, es chocolate, se va a comportar como cualquier chocolate y está muy bueno. El único problemilla es ese, que no estamos acostumbrados a notar la textura de las partículas diminutas de cacao. Bien, pues nuestra tableta está hecha. Ahora lo que habréis que dejarla es que enfríe. Lo mejor es, obviamente, en un lugar fresco y seco. Bueno, no ocurre nada porque lo metáis en la nevera, no es lo más recomendable, pero lo mejor es dejar que se vaya temperando un poco hasta que se vaya solidificando por su cuenta y entonces ya podremos sacarlo del molde. Bien, pues aquí está nuestra tableta de chocolate recién hecha. Ha pasado un buen rato desde que la hemos hecho, ha tardado en endurecerse. Como veréis, tiene muy buena pinta. Aquí, pues, ha habido, no sé por qué, se ha generado esta pátina un poquito más blanca, pero en general tiene muy buena pinta. Parece chocolate, perfectamente bien hecho y vamos a cortarlo para ver qué tal suena y qué aspecto tiene por dentro. Perfecto. Como podéis ver, tiene esta textura porque me dio miedo, estaba tan lleno el molde que me dio miedo sacudirlo para eliminarle las pequeñas burbujas de oxígeno. Estos son simplemente burbujas de aire que se han quedado dentro mientras lo estaba vertiendo. Pero el chocolate está perfectamente bien y, de hecho, voy a comerme un trocito diminuto, voy a morderlo aquí en esta esquina para ver qué tal está. Vamos a ver por aquí. Está buenísimo. Para el que le gusta el chocolate negro. Esto es chocolate muy, muy puro. Apenas tiene casi nada de azúcar y, vamos, es las habas de cacao trituradas, tal y como habéis visto. Bien, pues, en el próximo vídeo enseñaré cómo se hacía una de las bebidas más populares del siglo XVIII, que es el chocolate, pues el chocolate líquido. Así que muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.